¡Suscríbete al canal! El general sabe que es una patraña, pero tiene las manos atadas y no puede enviarte oficialmente a la presa Hoover, pero mira, resulta que nosotros vamos para allá. ¡Agárrate! ¡Esto se va a venear mucho! ¡Gracias a mi erígena, no levantes la cabeza! ¡Salta! ¡Mierda, nos han dado! ¡Salta! ¡Salta! ¡Eso me va a dolar por la mañana! Ana. Anda, mira. Desde aquí se me ve la polla. Anda, mira. 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 Hmm? Anda, mira. 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 ¡No se pueden usar esa corpita que por favor! ¡Está lloviendo sangre! ¡Otro día, otra víctima destripada! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Mírame el culo! ¡Corre, hazlo! ¡Mírame el culo! ¡Gracias! ¡Saca una foto, te durará más! ¿Quieres tocarlo, verdad que sí? ¡Joder, qué bueno estoy! ¿Quieres tocarlo? ¿Verdad que sí? ¡Sí, nena! Soy de lo bueno, lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Saca una foto, te durará más! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!